Bueno, pues último acto ya, del San Blas de este 2022, Yolanda Losarcos, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Milagro, por fin bastante parecido a lo que era antes, ¿no? Hola, buenos días. Pues sí, hemos intentado hacerlo lo más parecido a lo que tradicionalmente se venía celebrando y yo creo que en cierta medida lo hemos conseguido. Pero bueno, para el año que viene intentemos que sea un 100%. ¿Contentos con cómo han ido los actos del fin de semana, de la respuesta de los vecinos también a todo lo que se ha organizado, Yolanda? Pues sí, estamos muy contentos porque la gente tenía muchas, o teníamos muchas ganas de participar ya en nuestras tradiciones populares, como es la hoguera, la procesión, el reparto de roscos, bueno, pues todo, ¿no? De estas típicas fiestas de invierno. Entonces la gente ha salido mucho, luego había muchos eventos en exterior, o sea que aún nos daba como más seguridad. Y por supuesto que muy participativos, como siempre, siempre con armonía, buscando el encuentro. Hemos aprovechado para ver amigos, que la verdad que hacía días que no veíamos, y para familia que ha venido también de fuera. Se buscó la vuelta el año pasado porque yo recuerdo que se repartieron los roscos, lo hicieron los quintos casa por casa, y se mantuvo esa tradición, se mantuvo la misa, se hicieron las cosas que se podían hacer el año pasado, el concurso de pinchos dándole otro aire, la cata de vino se mantuvo también, pero claro, volverlo a hacer casi como siempre, me imagino que también mucha satisfacción para el ayuntamiento, para la corporación, para vosotros, para el equipo de gobierno, poder recuperar esa actividad más normal, ¿no? Pues sí, pues es una verdadera alegría poder celebrar cosas buenas con todo el pueblo, sabiendo que la gente está expectante de vivirlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha sido, digamos, la primera vez desde hace casi dos años en la que podemos celebrar. Entonces, perfecto, ya creo que esperamos recuperar más aún este poder hacer las cosas con todos los vecinos, pero ha sido, la verdad, que muy buen balance. Me imagino que también apuntando ideas, ¿no?, para los amblases de 2023. Sí, por supuesto, intentaremos renovar en cuanto nos amplíen más las normas y tengamos menos restricciones, para hacerlo todo 100% o 120% en el 2023. Además, Yolanda, también hoy se entregaban los premios del concurso de ornamentación navideña, que se creó el año pasado como esa iniciativa para intentar dar más ambiente navideño dentro de lo que se podía en aquel momento y que se mantiene por la buena respuesta de los vecinos, porque la participación es muy elevada y, además, se lo curran un montón, ¿eh? Sí, eso es. Ha habido, como dices, cosas que han venido para quedarse, que con la pandemia las tuvimos que pensar como alternativas, pero luego han tenido un éxito y una respuesta que mantiene el volver a realizarlas, aunque este año no era preciso. Pero muy bien, porque da mucho gusto ir por la calle y ver las luces, los adornos, da como esa sensación de Navidad de siempre, ¿no? Eso es, eso es. Y, además, es que nos hemos acostumbrado un poco. Como no había mucho dónde ir, pues si ibas por la calle y veías, pues mira, la fachada de tal, la fachada de cual, pues mira, pues ahí me gusta esta. Pues a mí, o sea, teníamos hasta votación popular. Bueno, se van pudiendo hacer cosas, Yolanda. Es verdad que en Navidad nos quedamos con las ganas porque la situación no nos dejaba hacer otra cosa. La sexta ola, la verdad es que nos dio un poco ahí un mazazo y nos dejó un poco cortados para poder realizar otros, que ahora nos ha frenado también en algunas actividades. Pero bueno, casi, casi ya lo hemos superado, esperemos. Eso parece que sí, parece que esto ya va, la ola ya va bajando la cresta, eso es. Pero me imagino que trabajando en un montón de cosas para estos próximos meses. Sí, pues bueno, ya estamos trabajando en carnavales. 12 de marzo, ahí apuntado. Sí, bueno, tuvimos una primera reunión con las asociaciones y con las cuadrillas a ver cuándo querían, porque la fecha real es el 26 de febrero, pero nos pillaba un poquito cerca, que aún estaban las normas de restricción y no habían preparado mucho. Nos daba igual y favorecerles para que tuvieran más posibilidades, será el 12 de marzo. Y luego ya, pues bueno, tenemos también la Javierada, que es el fin de semana de antes, que también tendremos ahí alguna actividad porque hay gente que participa y damos la opción de poner un autobús para la gente que quiera acudir. Y luego ya trabajando muy a fondo en la cereza, porque ya la tenemos ahí a la vueltita de la esquina. Y ya va a ser una, bueno, claro, es que tenemos tantas ganas que damos por hecho que va a ser una cereza normal. Ojalá, ¿no? Pueda ser una cereza normal. Digamos que la planificación se va a plantear desde una cereza normal, 100%, ¿no? Entonces ahí queremos que este año se note que es la cereza, aunque sí que vamos a mantener también el mes de la cereza, porque nos pareció que el año pasado tuvo mucho éxito y la verdad es que para los productores es muy bueno tener un mes entero para poder venderla, porque la cereza no viene en un día, por supuesto, la cereza viene a lo largo de muchos días y depende de la variedad y hasta de la zona, aunque sea del mismo pueblo. Entonces eso sí que se mantendrá, sí que celebraremos la cereza en un fin de semana concreto. Bueno, claro, a nosotros nos toca ir por muchas de nuestras localidades, estar con muchos de los concejales, de los alcaldes, y se está trabajando muchísimo, se ha trabajado muchísimo en todo lo que ha tenido que ver con prevención, con salud, con protocolos, con todas las cosas que han tenido que ver con el coronavirus, bienestar social y demás, desde luego. Y claro, siempre pensábamos en los concejales de cultura, que habéis estado un tiempo ahí que no podíais hacer mucho porque estaban prohibidas las actividades, las casas de culturas cerradas, pero es que encima, cuando ya habéis podido empezar, era trabajar con 10 escenarios diferentes, para que a lo mejor después de todo vinieran las restricciones más duras y no se pudiera hacer nada. Trabajad el que lleváis esta legislatura. Sí, bueno, las cosas se han complicado un poco, la pandemia nos ha obligado a trabajar así, tampoco había muchas opciones, y preparabas, digamos, minuto a minuto, preparabas al 100% y luego la pandemia o las normas te iban restando. Pero nos hemos ido adaptando, lo primero era la salud de nuestros vecinos y vecinas, sobre todo, y respetar las normas sanitarias, que nos han parecido siempre tan importantes y tan prioritarias. Y que eso, desde luego, que era lo fundamental y lo que estaba por delante de todo, aunque os quedaréis con las ganas. Por supuesto, por supuesto. Todos sabemos que el gusto de celebrar es el celebrar antes de pandemia. Pero bueno, hay que adaptarse y creo que nos hemos ido adaptando a todo lo que nos ha tocado vivir y a partir de ahora, esperemos que, como hemos dicho antes, que esto vaya ya de bajada, que podamos liberarnos de algunas, gracias a la vacunación, de algunas de las restricciones y nos deje vivir 100%. Bueno, en 2020 lo último que hicimos fue San Blas-Javierada-Carnaval o Carnaval-Javierada y ahora es lo primero que estamos haciendo. Hemos dicho San Blas que todo un éxito, Javierada después y Carnaval el 12 de marzo, que a ver si también nos salió un día como el de hoy. Eso es. Bueno, sí, ahora ya trabajando con ilusión para las próximas fechas, para lograr la máxima participación de todos los vecinos y para que guste, por supuesto, para tener alegría, que nos hace falta mucho en estas fechas. Bueno, desde luego que sí, Yolanda, muchísimas gracias. A vosotros.